Exigimos respeto por los trabajadores en el HVD. Exigimos, exigimos, exigimos. Pasadas las 7 de la noche, más de 200 trabajadores del Hospital Universitario del Valle se agruparon en la entrada del Centro Asistencial para recibir de manera colectiva los anuncios de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, acerca de la entrada del HVD a la Ley 550 o de insolvencia. Pasaban los minutos y el rostro de preocupación en la mayoría de ellos era evidente, puesto que nadie tenía la certeza de si sería uno de los más de 500 trabajadores despedidos. La entrada de la Policía Nacional a las zonas verdes y parquederos del HVD elevó la atención en el lugar e hizo prever una posible entrada de la fuerza pública al hospital. En medio de las angustias vividas en el hall principal del Hospital Universitario, los trabajadores construían lazos de afecto. Para sobrellevar la incertidumbre que reinaba en el lugar. Entrada a la medianoche, esta era la información que manejaban los más de 200 trabajadores que se encontraban allí. Desaparece 547 cargos de personas habilitadas en este momentico de las 1046 que somos. Muchos de los empleados del Hospital Universitario vigilaron desde afuera que la Policía Nacional no fuera a agredirlos, pero también permanecieron defendiendo sus puestos de trabajo y el futuro de miles de familias que han perdido su sustento.